¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer secretos al descubierto en Avatar World, en la nueva oficina de director en la escuela. Y el primer secretito es este. Hay un chicle de aquí. ¿Qué? ¿Un chicle? ¿De menta? ¡Beg! ¡Qué asco! Y hay una notita por aquí que nos aparece que tenemos que encontrar dos partes de llaves para conseguir una partita. Así que vamos a mirar a la oficina de director. Vamos a ir por aquí y ahora mismo vamos a ir así a Rosita. ¿Veis un chicle pegado? Y le pisamos y ¡tadá! Tenemos una parte de la llave. Y yo ya he visto la otra, así que os voy a dar cinco segundos para que la veáis vosotros. Un, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Sabéis dónde está? En los caramelos del director. Así que vamos a osmear. Perdón, señor director. No, tranquila. Tú toca, tú toca. A ver si lo encuentras. ¡Aquí está! Y así que lo vamos a unir. ¡Tarán! Una llave súper guay. Y vamos a abrir este casillero. ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Spray, confeti, de todo! A ver. Ay, esta creo que son las cosas que les ha quitado a sus alumnos. ¡Guau! ¡Este sí que me encanta! Después de ahora aquí tenemos fuegos artificiales. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Y confeti! ¡Y qué bonito está tablet! ¡Y este móvil! ¡Son diseños nuevos! ¡Y que sí! ¡Cómo mola, chicos! ¡Qué chanchi, chanchi piruli! ¡Onda, mirad! O sea, tiene fotos de sus propios alumnos. Y por aquí tenemos un libro oculto. ¡Ay! ¡Que no lo puedo quitar! ¡Sálte de ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Es el número dos. Y el número uno está aquí. Mirad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón, señor director! Están estos cajones. Mirad. Uno. Uno. Y ahora colocamos el dos. Y colocamos el tres. ¡Y tarán! ¡Otro secretito! Pero esto lo vamos a hacer después porque antes... Mirad. ¿Veis en ese cajoncito pequeño? Pues el director tiene una foto. ¡Onda, mirad! ¡Ja, ja, ja! ¡Me muero! ¡Qué gracioso está! Y aquí tenemos unas chinchetas que son otro secretito. Mirad. Me voy a colocar por aquí en un punto fijo. Lo cogemos y tiene emociones. ¡Ya! Y si le damos en el centro, nos regala un súper muñequito de búho. ¡Me encanta! ¡Bien coque! Bueno. Y ahora... ¡Ay, mirad! Y tiene muchas más emociones. Una de que no le das. Y tiene súper chanchis las emociones. Mirad. Aquí está de que básicamente se me ha perdido. ¡Me encanta, chicos! ¡Me luciflipa! Pero bueno. Ahora vamos a coger todo esto, ¿vale? Y como no tengo tantas manos, voy a llamar a mi amiga de confianza. ¡Graciela! Sí, Erika. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa? ¿Me puedes ayudar? ¡Hombre, claro! ¿Cómo que no? Si eres mi amiga de confianza. ¡Claro que sí! Ah, pues bueno. Ven por aquí. Vamos a ir por aquí. Y chicos, ¿veis que este señor tiene algo que tengo yo? Sí, las gafas. Así que se las damos. ¡Muchas gracias, Erika! ¿Aquí tienes una foto? ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Graciela, me la cojas! ¡Claro, Erika! ¿Puedes esperar aquí, Graciela? ¡Claro que sí! Bueno, vamos a ir por aquí. Perdón, señora, por interrumpir. Tranquila. ¡Aquí tiene, señora! ¡Muchas gracias! ¡Aquí tiene una fotito! ¡La recompensa! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Nos están dando fotos, chicas! ¡Ahora vamos a ir al comedor! ¡Eh! Bueno, vamos a ir por aquí. ¡Hola, señora! ¡Hola! Tengo un regalo. A ver... ¡Oh! ¡Muchas gracias! Aquí tiene una fotito. ¡Muy chuli! ¡Gracias! ¡Vente, Graciela! ¡Ahora te toca hacer el trabajo a ti! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Aquí tienes un silbato nuevo! ¡Tome! ¡Ay! ¡Muchas gracias, Graciela! Aquí tiene una fotito. ¡Gracias! ¡Erika, tío! ¡Lo he conseguido! Pues bien, ahora vamos a donde el director. Y vamos a ver las fotitos uno a uno. ¡Sí, tía! ¡Pero yo me tengo que ir! ¡Ángel y Ángel están llorando! Bueno, bueno. Por aquí tenemos al director y a la profe del comedor comiendo. Por aquí tenemos al director en las oficinas con la profesora. Por aquí tenemos al director pescando con el limpiador. Y aquí está en un partido de básquetbol. ¡Cómo mola! Y ahora un secretito que hay aquí es si le damos al libro 3, se abre esto súper chancy. Y ahora que lo hemos dado todo, os voy a enseñar qué tenemos que colocar para conseguir abrir eso. Lo primero, aquí el típico gorrito de graduación. Vamos a ver si lo encontramos poquito a poquito aquí. Aquí vamos a poner una manzana. Manzanita, dime tú. Y aquí otra manzana. Y ahora aquí, pues vamos a poner un balón. A ver si lo encontramos aquí. Y ahora le vamos a dar la manzana de arriba al lado de abajo y... ¡Tarán! ¡Qué gorro mal chancy! ¡Pero es un poco viejo! ¿Es tuyo? ¡Sí! ¡Es mío! ¡No le dejas viejo! ¡Que es bien bonito, hombre! ¡Ya! Ah, bueno, esto creo que era una foto cuando era joven. Exacto. Ese era yo de joven. ¡Qué bonito era! Ahora soy muy viejo. No, está bien, señor director. Mira a mi divietra cuando era pequeño. ¡Qué bonito! Tenía escrito todos los que me gustaban. ¡Mirad! Y otro dardo nuevo. ¡Cómo mola! A ver si tiene otra nueva. ¡Ah, pues no! ¡Pero le doy al centro! ¡Yupi! ¡Muchas gracias, Erika, de verdad! Llevo tiempo intentando conseguir este gorro de cuando era joven. Pero gracias a ti lo he conseguido. Sí, para hacer los secretitos. ¡Ya te digo! ¡Ya te digo! Pero antes de finalizar el vídeo, os voy a enseñar qué animaciones tiene cada. La silla tiene en este desdor nervioso. ¡Ay, qué he hecho! Este así como... ¡Ay, me la pela todo! Este aquí como... ¡Uy, tengo miedo! Este es como... ¡Sí, habla, habla, hablo! ¡Ay, sí, qué aburrimiento! Y este de dormir, los normales. Y el director también tiene mirada. Tiene este de estar hablando... ¡Este de estar enfadado! ¡Pero tú qué has hecho! Este de estar hablando normal corriente y este de estar hablando de una maravillosa persona. También tiene aquí, mirad, en el ordenador. ¡Uy, este ordenador no va! ¡Ay, tiene este! ¡Uy, uy, uy! Este... ¡Tuturú, tuturú, tuturú! Tiene este... ¡Uy, qué es esto! ¡Ay! Y este... ¡Tum! Los normales. Y después las emociones normales. Este está como que se cansa mucho. Y bueno, chicos, desde aquí despedimos el vídeo. Así que suscribiros y darle muchos likeitos. ¡Aguuuuuur!